Bueno, señora Jefe y Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Camila Saravia Torres, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Apre, Oscar Mauricio Liscano Arango, ministra, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional y posesionados, director general de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, Carlos Fernando García, su hija Elisa, que me envió una carta, voy a leer ahora, yo solito, y su compañera sentimental Marcela, ¿dónde está Marcela? Hola Marcela. Director general de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, Stalin Ballesteros García, su señora madre Sonia, su padre Juan y su esposa Claudia, ¿dónde están? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Hola? Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dauberto Quiroga Collazos, su esposa Nuri y sus hijos Camilo y Nuri Angélica, ¿por dónde? Ya están más grandes que el papá. Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Schneider Alfonso Mansur Arrieta, y no solo, aquí el hombre, es ser compañero de veteranos. Director del Fondo de Programas Especiales para la Paz, Fondo Paz, Pablo Francisco Pardo Velasco, su señora madre María Antonia y su padre José, ¿cómo están? El eje duro de Nariño. Director general de la Unidad Administrativa Especial del Sector Defensa, José Reyes Rodríguez Casas, su esposa Joana, su hijo Samuel y su distinguida familia. ¿Por dónde anda la distinguida familia? ¿No vi? Allá atrás. ¿Cómo están? Bien. Y liquidador de la Comisión de la Verdad, que no liquidador de la verdad, sino al contrario, Mauricio Katz García y su hijo Iván Felipe. ¿Dónde está Iván Felipe? Aquí. Apreciadas familias de los posesionados, invitados especiales, medios de comunicación, todas y todos, es un cuadro un tanto machista, no se debe repetir, porque la idea general de vinculación de los cuadros directivos de este gobierno es la presencia fundamental de la mujer, la diversidad étnica del país, etc. En el tema de migración, que entramos a trabajar, todas las órdenes de prohibición de entrada al país, que expidió el pasado gobierno por sectarismo político, deben ser levantadas. Este es un país de libertad. Ese tipo de actitudes dictatoriales no se debe establecer como política, ni de la Cancillería, ni de inmigración. Indudablemente, el tema aquí fundamental es la población venezolana, en toda la complejidad que eso significa, habitante libremente en Colombia. Hasta ahora hay un estatuto especial que permite permanecer en Colombia, pero no permite acceder a los derechos en Colombia. En eso tenemos que avanzar. Con los recursos que internacionalmente se han otorgado durante todos estos años últimos, con un tratado que hay que impulsar a nivel latinoamericano, a nivel de la comunidad indina, ojalá, hay que lograr la plena integración de las personas que provienen de Venezuela, ojalá, si quieren quedarse libremente en Colombia, a Colombia. Hay quienes aquí levantan banderas xenofóbicas, de lamentable recordación en Europa, y sobre todo ahora, creer que el extranjero es malo per se, o que es negativa su presencia en el país. Cuando la persona que viene de afuera suma a la fuerza laboral, con sus grados de escolaridad, que al parecer son más altos los de allá que los de acá, lamentablemente, para Colombia, esa fuerza laboral significa construcción de riqueza. Lo que hay es que permitir que construya riqueza. La exclusión de la población venezolana en su éxodo hacia Colombia, lo único que provoca es mayores niveles de violencia, sea porque los hombres son esclavizados, si son niños, en procesos productivos, con salarios completamente por debajo de la subsistencia, sea porque los mayores son integrados a la fuerza, a cadenas de la violencia, sea porque las mujeres son esclavizadas también laboral o sexualmente, sea porque son conducidas y conducidos a niveles precarios de existencia, eso no significa integrarse a la sociedad colombiana. Luego, habilitar a esta población a integrarse productivamente es fundamental y aquí juega un papel la escolaridad. Una tarea fundamental es la homologación rápida de títulos, tanto de colombianos allá, que son millones, como de venezolanos acá, que también son millones. Esa homologación de títulos debe permitir accesos a la producción, al trabajo, que no es en competencia con la colombianidad, incluso debería ser de asociación con la colombianidad. Merece especial atención el tema del Darién. El Darién debe tener una ruta de asistencia del Estado colombiano. Hay quienes nos piden que devolvamos. Yo pienso que nuestro papel es asistir en una zona geográfica que, como sabemos, es dificilísima. Como que cerca de allí murió Jaime Baigman, entre otras. Y mantener allí, en algunos lugares, que hay que trazar el mapa, quizás con asistencia en helicóptero, una presencia estatal que permita asistencia a las personas que están recorriendo esa ruta de la muerte. Ojalá no la recorrieran, pero me parece fundamental porque es mejor que el Estado esté a que no esté, con las cosas que están ocurriendo allí, a miles de personas, incluidas colombianos y colombianas, en el paso del Darién. Stalin, que con Vladimir aquí juegan ya un papel muy importante en esta administración. Falta Trotsky. De pronto Petro puede asimilarse. Petrosky dice. Vamos a dar de qué hablar a los manifestantes. Entonces, el tema compra eficiente, más otras instituciones del Estado, tiene un sesgo que esta mañana estábamos analizando en, digamos, la primera batería administrativa que se conforma para combatir el hambre. Pasamos horas mirando cifras, experiencias, lo que hasta ahora esta institucionalidad colombiana ha logrado parcialmente frente a la lucha contra la desnutrición y sus falencias, que mucho tienen que ver con la corrupción. porque las clases políticas locales han visto en los presupuestos destinados a nutrir niños una fuente de recursos para sus propias campañas y para su enriquecimiento personal. De ahí ha surgido una otra institucionalidad y otro criterio que también me parece ineficaz y es poner tal cantidad de normas, de obstáculos, de requisitos a las compras del Estado que el Estado sólo le compra a uno, dos o tres los más ricos de este país. han hecho de la compra estatal, del gasto en compras, un mecanismo de concentración de la riqueza y de privilegios que el Estado termina otorgándole a unas muy pocas personas en el país. Por fuera queda la economía popular, por fuera queda el microempresario, por fuera queda el campesino, la campesina, por fuera queda las comunidades indígenas, por fuera queda la mayoría de la población. Y eso no puede ser. Luego, una primera tarea de Colombia Compra Eficiente, mirando toda la institucionalidad que tiene que ver con compras del Estado, es democratizar la contratación. En el caso de Colombia Sin Hambre, donde hay dos grandes instituciones compradoras, el PAE en Ministerio de Educación, que se irradia territorialmente, y las compras del ICBF para nutrir la niñez, es imprescindible que ambas lo que generen es una economía regional, que sean un incentivo para que el campesinado, el pequeño y mediano propietario agrario, pueda venderle al Estado pueda ayudar a nutrir a sus propios hijos en el territorio y pueda iniciar una cadena de industrialización liviana, en casos como la leche. Buena parte de los componentes de la alimentación que compra hoy el Estado es importado. Eso no tiene razón de ser. ¿Cómo crear, y ese es un reto, los mecanismos de compras regionales que no caigan en la corrupción y sí permitan la creación de una economía regional dedicada a la alimentación de la población? Es ahí el reto que se despliega en esta entidad y otras similares. Servicios públicos domiciliarios hablaríamos aquí hasta la noche. Lo que se ha hecho de los servicios públicos domiciliarios es un mercado de negocios. Bajo una tesis neoliberal, creer que el mercado garantiza la eficiencia y la universalidad. En algunos sectores ha garantizado eficiencias, indudablemente. En algunas grandes ciudades, en las partes más de clase media, las ciudades. Pero no garantizó universalidad. Hoy hay mucha gente sin agua potable. El desencadenador de la mortalidad por desnutrición infantil y en general de la desnutrición infantil de Colombia es la ausencia de agua potable. La privatización del servicio de agua potable fracasó en el sentido de llevarle a la sociedad colombiana agua. De calidad. Que no mate. Desde el punto de vista de la energía eléctrica, lo vimos en los días pasados. Hay un oligopolio de la generación de la energía que está arrodillando al usuario de la energía en Colombia. Incluso con denuncias de procesos de corrupción que hay que investigar. No transitamos hacia energías limpias, a pesar que el gobierno anterior hizo algunos esfuerzos de demostración. Lo cierto es que Colombia se quedó atrás teniendo tanto potencial en la matriz de energías limpias. La mayoría de los países suramericanos está por delante, comenzando por Paraguay. Nos quedamos a pesar de tener agua, a pesar de tener vientos y a pesar de tener sol. Nosotros lo que queremos son millones de generadores de energía eléctrica limpia y no siete miembros de un oligopolio. La ley 142.143 necesitan ser reformadas, será tarde del año entrante, porque hay que volver realidad los principios de la Constitución que le entrega al Estado el papel rector de los servicios públicos, no como una actividad única estatal, no estamos hablando de estatizar servicios, sino incluso lo contrario, estamos hablando de democratizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios en Colombia. Es decir, la palabra democratizar ahora da miedo, la palabra democracia ahora da miedo, que no debería. En nuestro Estado social de derecho es que millones de colombianos y colombianas puedan prestar los servicios públicos domiciliarios. Eso se puede hacer en telecomunicaciones, eso se puede hacer en energía eléctrica, eso se puede hacer en el servicio del agua potable. Quizás quede difícil en otro tipo de servicios. La idea central es que no solamente tengamos millones de personas generadoras y prestadoras de servicios públicos domiciliarios, el ejemplo de los recicladores en Bogotá, en la Alcaldía de Bogotá Humana, es apenas el comienzo, vencidos los obstáculos jurídicos completamente, sino que la persona rectora, el objeto y el sujeto fundamental del servicio público domiciliario debe ser el usuario, la usuaria. Es decir, no debemos tener un sistema donde los usuarios se arrodillan ante el oligopolio, sino que debemos tener un sistema en donde todo tiene sentido en función de la calidad, la eficiencia, en favor del usuario y de la usuaria. El que dirige el servicio público domiciliario debe ser siempre el usuario y la usuaria. Seguimos ahí con seguridad privada, Dios mío. Le voy a poner una tarea, pero solo de tipo teórico y académico, que una vez le puse a un superintendente de vigilancia y seguridad privada. Y es que todas las armas de las Convivir fueron compradas con dinero público. Decenas de miles, ¿dónde están esas armas? Si son dineros públicos, deberíamos tenerlas bajo inventario o debería haber unos cuantos procesados por detrimento patrimonial y pérdida de dineros públicos. ¿Dónde están las armas de la Convivir? Eso hace parte de la Comisión de la Verdad. Son armas públicas, compradas con dineros públicos. ¿Quién se quedó con ellas? En este tema, la dignidad del trabajador, de la seguridad privada, de la trabajadora es fundamental. No deben presentarse sobreexplotaciones de la mano de obra que en general son excombatientes del ejército, de la policía y que terminan para poder sobrevivir después de que se retiran como guardias de seguridad de los edificios. ¿Cuál es su estatus laboral en este momento? ¿Se respeta su estatus laboral? ¿Podemos lograr una dignificación como trabajadora y trabajadores que son? Aquí hay todo un terreno, digamos, de supervigilancia sobre la actividad de la seguridad privada en Colombia. Me he encontrado en la administración un laberinto de instituciones alrededor del tema de la paz. Creo que es un mecanismo para no hacer la estabilización aquí, que no sé qué allá, que la agencia regional territorial acuya, que el fondo de paz aquí, que otro fondo de paz por allá. Y ninguna tiene la capacidad de volver realidad los acuerdos de paz con la Farc. Ninguna. No se construyeron para cumplir los acuerdos de paz. ¿Para qué se construyeron? Quizás para darle premios a los amigos políticos, pero no más. Ninguna tiene la capacidad de volver realidad los acuerdos de paz con la Farc. Primero, porque están todas aquí en este palacio o cerca. Segunda, porque no tienen presupuesto. Tercera, porque son dispersos. Cuarta, porque entonces solo tocan temas marginales de los acuerdos de paz. Voy a poner un ejemplo. Bueno, el primer punto del acuerdo de paz con la Farc habla de entregarle al campesinado tres millones de hectáreas fértiles. Yo llegué aquí y he preguntado a los funcionarios que estaban y a los nuevos. Oye, ¿cuánto vale comprar tres millones de hectáreas fértiles en Colombia para entregarse al campesinado? Que es el primer punto del acuerdo de una Farc. Y nadie sabía, nadie se había hecho la pregunta, ninguna institución de esas laberínticas de las que estoy hablando se había preguntado y cómo se hace para cumplir con el primer punto del acuerdo de paz que firmó el Estado con la Farc. Uno se pone a calcular a ojo de buen cubero y le pregunta a la gente que vive en regiones de tierras fértiles cuánto vale una hectárea en Córdoba, cuánto en el Magdalena Medio, etc. Eso significa que los valores varían, pero están entre 10 y 20 millones de hectáreas y no hay nada sembrado encima. Eso significa que el primer punto del acuerdo de paz está entre 30 y 60 billones de pesos. ¿Dónde está esa plata? Ni siquiera he visto un artículo periodístico investigando este tema. Bueno, pues si esa plata no está, así sea anualizada y nos ponemos un programa de a cuatro años cumplir los acuerdos, si no está, entonces deberían decir la verdad. El Estado colombiano ha decidido no cumplir los acuerdos de paz con la Farc, de frente y sin miedo. Pero decir mentiras, ocultarle a la Policía Pública, que por ejemplo se habla de instituciones con nombre de paz, pero ninguna puede ni siquiera cumplir el primer punto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si la ANDI, por ejemplo, nos dice que es muy malo pagar impuestos por 21 billones de pesos, 21, quitándole privilegios tributarios que se han configurado a lo largo de las décadas. Pero el primer punto del acuerdo de paz con la Farc vale 60, no 21. Entonces, lo que nos están diciendo es que no se puede cumplir el acuerdo de paz, que nosotros lo hicimos. Pero el mandato popular, que nos confirió estar en este palacio, sí no lo demanda, porque quien ganó el 19 de junio, a diferencia del plebiscito anterior, fue quienes consideran que hay que cumplir el acuerdo de paz. Entonces, yo le preguntaría a la sociedad colombiana, cómo se consiguen los 60 billones, nos los van a regalar, se los vamos a cobrar a los pobres, quién los va a poner sobre la mesa. Si queremos paz en Colombia, que la siguiente pregunta que hay que hacer entonces es, ¿queremos paz? Queremos que la sociedad colombiana abandone completamente la violencia y pase a una era de paz. El primer requisito, si queremos paz, es cumplir los acuerdos ya firmados. Ese es el primer requisito, y si el primer punto del primer requisito dice que vale de 30 a 60 billones, entonces, ¿qué hacemos? Los más ricos de los ricos no quieren pagar impuestos, quieren que lo pague la gente trabajadora. Como si eso fuese justicia social, como si eso fuese un pacto social. Y un pacto social es un pacto por la paz. Además, hemos confundido completamente el camino de la paz en Colombia, porque creemos que la paz es una rendición o es una victoria militar, donde, entre otras, hay que entregar más plata que 30 billones de pesos. Esa es la plata de un año de la guerra en Colombia. Nos parece más rentable, entonces, gastar lo que vale toda la reforma agraria acordada en un año de guerra, y entonces hay que poner otros 60 billones en el segundo año, etcétera, etcétera. ¿Eso es más eficaz, es más inteligente, es más racional? O más bien hacemos el esfuerzo no de gastarnos la plata en la guerra, sino en hacer la paz, y hacer la paz empieza por gastarse un dinero público en compras de tierras fértiles que equivalgan a 3 millones de hectáreas para cumplir el primer punto. Así que, Pablo Francisco, usted no me va a poder responder, eso es de su entidad. Y lo que yo sí quiero es una reingeniería de todo eso, porque lo que tenemos es que cumplir el acuerdo de paz, y este gobierno lo va a cumplir. Bueno, ahí ya tocamos el tema del sector defensa. No hemos hecho una reunión en defensa que tiene que ver con cómo ampliar la capacidad industrial del sector defensa, su capacidad productiva, su capacidad de jalonar un proceso de industrialización en Colombia. como se han hecho en otros países, Estados Unidos, Japón, Alemania. ¿Es posible que el sector defensa pueda jalonar un proceso de industrialización en Colombia? Ese es un tema que hemos empezado a discutir, que implica industria dentro del sector defensa. Hemos tocado dos temas, la construcción de barcos y potenciar a Satena como empresa internacional de aviación, que nunca lo ha hecho. Pero hay más campos en los que deberíamos ahondar. Y hay un segundo tema de discusión, que es el bienestar social del patrullero, en el caso de la policía, de la patrullera, y del soldado, en el caso de las fuerzas militares. Este tema no se ha abordado y tiene que abordarse no sólo presupuestalmente, sino que hay que hacer una reingeniería. Hay subsidios cruzados al revés. El soldado está subsidiando al general, eso no debe ser. Hay una ausencia de políticas sociales alrededor del patrullero y de la patrullera. Aún hoy no hemos cambiado normas fundamentales que se han anunciado en los discursos que tienen que ver con que para ser general haya que pasar por ser soldado y para ser general de la policía haya que pasar por ser patrullero. Es decir, que no haya una separación como un muro entre los suboficiales y los oficiales, sino que para ser oficial haya que ser suboficial. Lo cual levanta una barrera incluso clasista dentro de la policía y las fuerzas militares. Porque los que pueden pagar el curso se pueden volver generales, pero las familias que no pueden pagarle el curso al patrullero o al soldado se vuelven cabos, tarjeto primero, tarjeto no sé qué, subintendente o intendente y hasta ahí llega. ¿Y por qué? ¿Por qué esa diferenciación? ¿Acaso no es con recursos públicos que se sustentan las escuelas de policía militares? Si es con recursos públicos porque estamos produciendo una diferenciación social. Ese es un tema que conjuntamente con el sistema de bienestar social de la familia, del patrullero, la patrullera y el soldado profesional deberíamos contemplar. Una discusión que hay que adelantar y que tiene una incidencia en el presupuesto. Y finalmente, el liquidador de la comisión de la verdad no liquida la verdad, sino que la verdad hay que volverla a realidad. Bueno, ya Mauricio Katz trabajó en Bogotá Humana. Bueno, esta es una labor propiamente administrativa, con nombre feo, pero da pie a entregar un primer informe a la opinión pública sobre cómo se están volviendo realidad las recomendaciones de la comisión de la verdad. Porque no puede ser un acto puramente simbólico. Unos libros bastante gordos, un recorrido por la prensa, una discusión mediática y las recomendaciones qué. Y entonces, igual nos entregaron hace poco de la comisión que la Unión Europea creó para la vigilancia electoral de las pasadas campañas unas recomendaciones. Esas recomendaciones no pueden ser letra muerta, quedar en las bibliotecas de estos palacios. Tienen que irse volviendo realidad. Y el presidente debe irle anunciando la opinión pública en qué medida esas recomendaciones se van volviendo realidad. Esa no es la labor del liquidador, es la labor del presidente. Pero amerita, digamos, su posesión como liquidador para que establezcamos un cronograma de declaraciones públicas sobre el estado de verificación de las recomendaciones de la comisión de la verdad. Y ahí terminamos. Es un equipo, esta vez de solo hombres, espero que el próximo sea de solo mujeres para equilibrar. Los felicito y, bueno, ahora vienen los problemas. Así que, bienvenidos a los problemas. Gracias. Muchísimas gracias, señor presidente, por sus palabras y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. De esta manera, vamos por terminado el presente acto. Feliz día para todos. Feliz día para todos.